Ay, mi vida, solo me estoy quedando Ay, mi vida, solo me estoy quedando Los amores que vienen, los que se alejan, me están mermando De vez en cuando río, de vez en cuando también yo canto Me sigo con ansiedad, bajo de mi cielo gris La luz que me da la paz, la fuerza para vivir La vida libre y feliz, sin tanta preocupación Decime, mi amor, decime, si te gusta mi canción Viendo que te estoy notando, que yo cortaré una flor Y yo en agradecimiento, quiero de partitación Hago mis brazos para expresar todo el sentimiento que se ahoga en mí Sufro lo indecible y pienso que la indiferencia no luce en ti Mira como canta, mi acordeón te implora Mira como canta, ay, mira como llora Mira como canta, ay, mira como llora Ay, mi vida, ebrio de amor te canto Ay, mi vida, ebrio de amor te canto Miro pasar las noches con un sensible resentimiento Porque te tardas tanto, resuelve pronto, que yo no aguanto Mis versos nacen de ti, contigo aprendí a querer No me enseñes a olvidar, enséñame a comprender Un mundo de yo y feliz, sin tanta preocupación Decime, mi amor, decime, si te gusta mi canción En tu gesto estoy notando, que yo cortaré una flor Y yo en agradecimiento, hirlo de palpitación Miro hacia el cielo y con ansiedad Cajos de lucero quiero jalar Para regalártelo todo a ti Abiertos toditos de par en par Mira como canto, con acento fuerte Porque serás mía, ay, bendita mi suerte Porque serás mía, ay, bendita mi suerte Mira como canto, con acento fuerte Porque serás mía, ay, bendita mi suerte Porque serás mía, ay, bendita mi suerte